venga que vamos a poner ahora una led detrás de un televisor samsung de 65 pulgadas la vamos a pegar por la parte de atrás vamos a ver cómo se coloca esto y ahora estamos midiendo lo que era la cinta que vamos a iluminar mira ahora mismo estamos pegando la pegatina que es una pegatina se lo quitamos y lo estamos pegando detrás de la tele detrás de la pantalla vamos a ver poquito a poco poquito a poco vamos pegándolo parece que pega poquito pero bueno no pasa nada vamos pegándolo bien menos mal que va detrás de la tele menos mal si fuese que siento fuese delante de la tele madre mía pero es que pegamos poco mira ahora mismo estamos pegándolo así vamos que esto no tiene que dar la curva y bien ni nada que eso va a sí mismo pero a ver cómo estamos colocando aquí tenemos público también están mirando no pasa nada mira hemos cogido y le hemos dado toda la vuelta entera a la televisión lo veis entera de hasta abajo del toro y por aquí lo hemos subido para arriba otra vez lo hemos hecho así y lo hemos hecho así por aquí arriba lo hemos subido y ahora ya abajo le hemos puesto un fiso que se pega por los dos lados y ya lo único que hay que hacer es enchufarlo y ya está con el fiso este de doble cara que pega venga para ahora seguir ahora vamos a ver cómo ha quedado mirad ya lo hemos puesto ya hemos puesto las luces por detrás verde y mirad lo bien que ha quedado mirad vamos a verlo más atrás desde más atrás mirad venga pues eh suscribirse si me gusta lo que estoy haciendo y dame un like venga gracias